Exposite 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 En cuanto a los deliciosos postres también los vamos a poder encontrar aquí Si tenemos variedad de lo que es nuestra línea de tortas En postres, en vasitos Para que puedan comprar y degustar Cuál sería su torta favorita Y ya la pueden comprar en nuestra tienda Entonces una gran novedad y por supuesto Una gran ventaja que Carla Landívar Les presenta a ustedes ahora en la Feria Exposición Si a usted tanto le gustaban Esos postres, los puede encontrar aquí En el stand de Bolivia La invitación querida Carla por favor para todas aquellas personas Bueno pues todo el público general Queda invitado para que Personalmente podamos atenderlos acá En Casa Gourmet Tenemos los postres, tenemos toda nuestra línea de chocolates Un poco de los cupcakes En diferentes sabores y rellenos Que se los preparamos en el instante Y así como yo Usted puede degustar este delicioso cupcake Aquí en el pabellón Santa Cruz En Casa Gourmet By Carla Landívar Exposición ¡George! ¡Gracias! starter